En que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, ha decidido no renunciar a su cargo, su continuidad no está garantizada. Y es que las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País presentaron una moción de interpelación contra Maraví Olarte, que podría eventualmente terminar en una moción de censura. Hemos presentado la moción de interpelación al ministro Maraví. Se ha hecho la entrega ahora en la mañana y ahora siguen los procedimientos del Congreso. Vamos a esperar para ver cuándo va a ser programada, pero ya está puesta. Hemos tenido la firma de 20 congresistas de diferentes bancadas que han avalado la presentación de esta moción. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que el presidente Pedro Castillo aún está a tiempo de hacer cambios en el gabinete ministerial antes de generar la censura por parte del Parlamento. Y exhortamos al presidente a evitar estas situaciones y hacer los cambios con anticipación. Hay un rechazo de la población, debe entenderlo de esa forma, para poder mejorar la situación de gobernabilidad del país y no estar estando en un dime que te direte que no lleva a ningún lado. Por su parte, el vocero de la bancada oficialista, Valdemar Serrón, señaló que la interpelación contra Iber Maraví no debería ser una prioridad. Me parece que están en su legítimo derecho, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Veremos más bien cómo la población responde a este tipo de actitudes. Nos han encargado a nosotros velar por los derechos más importantes, educación, salud, agricultura, reactivación económica. Pero acá aparece el interés de un grupo solamente iniciar una persecución y estar fijándose en quién es el ministro, cuando también sabemos, muchos congresistas están en proceso de investigación. En tanto, para el congresista Alejandro Aguinaga hay motivos suficientes para interpelar al ministro de Trabajo. Hay una serie de atestados, inclusive en uno de ellos hacen un señalamiento muy grave de la policía, robo agravado y justamente la persona no a vida. En Acción Popular, el congresista Darwin Espinosa señaló a título personal que apoyará la moción de interpelación. La bancada de Acción Popular va a analizar, yo todavía no nos hemos reunido, pero voy a ser quien proponga estar a favor de la censura de dicho ministro. No podemos permitir que personas con ese historial estén representando al país. La moción de interpelación contra Iber Maraví incluye siete preguntas relacionadas a su presunta relación con el CONARE, su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, en la protesta magisterial del año 2004 y su relación con el terrorista Gildebrando Pérez Guaranca.